Sol mayor Mi menor La menor Y Re Salto Ahora vamos a hacer un ritmo para cambiar de Sol a Mi menor Vamos a tocar Ahora el otro término Una cuerda antes de Re séptima Ahora A Sol Tocamos la sexta cuerda Vamos Cambiamos a La menor Una cuerda antes Una cuerda antes de Re séptima Sol mayor B menor La menor Una cuerda antes de Re séptima Una cuerda antes de Re séptima Una cuerda antes de Re séptima